Desde Chichicolá queremos engrandecer vuestro logo, vuestro nombre empresarial para que desde tarjetas, desde carpetas, desde USB, desde gran cartelería, roll-up, se nos vea porque tenemos que ser hoy día, sobre todo más que nunca, muy muy visibles al resto de nuestros clientes y nuestros proveedores, sobre todo los clientes. Cuando lo que podáis necesitar, camisetas, bordados, todo lo que es personalizable, ahí estamos. Chichicolá. Chichicolá.